Música 22, 23 No, 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 no me diga que saque No, 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 no Acá está, mira, mira, acá está, la vi, la vi Ahí la vi Miren, está bien Uf, oro, qué lindo Qué lindo Música 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 Tiene la cruz Vamos, vamos todavía Música Ya creo que esta va a ser una de las últimas señales porque Se va el sol 22, 23 No, 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 no me diga que saque No, 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 no Un anillo Un anillo En serio Increíble No, no lo puedo creer Música Miren gente Yo no sé si esto es un anillo antiguo O qué La verdad que Encontrar un anillo En el medio Del campo No, es increíble Increíble, no lo puedo creer Y yo creo que va a ser los últimos Porque ya se va el sol Y mañana seguimos con la aventura Hasta mañana Chau chau Buen día gente Día 2 Vamos a darle otra vez Así que En la primer señal Vuelvo La primer señal buena Porque Hay mucho aluminio Aunque no parezca Sé que esto cuando sube Arrastra mugre Y queda todo acá arriba Algo que Marcelo me acaba de llamar Y dicen que encontró Una medallita ¿Ven un poquito de agua güey? Si Si No se alcanza a ver Una medallita Religiosa Me parece que es bronce Bueno Ya empezó a salir Cositos lindos Viene ahí Marcelo Muchas gracias Sigamos Pero vale que era más fácil Por acá Pero no Si era más fácil por allá No No Si está todo cerrado ¿Cómo se pasa un rincón En esa hora No Si está todo cerrado La vecchieta Si Si Y A Si 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 anillo ahí voy saco este 50 49 salió casquillo está grandota 11.25 ahí voy, estoy llegando estoy viendo cuál es el camino menos espinado acá tengo una no sé qué será capa de aluminio acá, acá, acá las moneditas bueno, primero vamos a otro anillo vamos a anular sonido para que no moleste si no hace interferencia ah, mire que lindo si, la virgen de Luján tiene cobre ya se le ven los bordes cobre con un baño de plata 19.70 está ahí, ahora viene ahí de una persona grande ha sido por el dedo un pedazo de dedo y acá que no se ve bien después dejo la imagen por ahí moneda de un centavo del 72 bueno que se siga nublando sigamos 87 interesante 24 24 ¡Suscríbete al canal! ¡Jajaja! Una moneda de 5 centavos No, esto no puede ser ¡Acá está! ¡Mirá! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡La vi! ¡La vi! ¡La vi! ¡Miren! ¿La vi? Una medalla Antigua medalla de fútbol Me parecía que no era eso ¡Hermosa! Ahí la voy a limpiar si se las muestro Ahí se aprecia mejor Ya la limpié Hermosa medalla Antigua De fútbol Y del otro lado No tiene nada grabado Bien Empezaron a salir las cosas lindas Acá en el medio del campo Pero ya andan las vacas ¡Así vamos! Acá salió Marcel Viste que te dije que era errática Era por la posición en la que estaba Mirá Una munición Pedazo de bala Si no era la 1125 que encontró un kilómetro allá ¡Así vamos! ¡Vamos! Otra señal fuerte y clara ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Un hermoso estrello! ¡Para ver! ¡Muy! ¡Un estribo! ¡Muy! ¡Hermoso! ¡Sí! ¡Muy! 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 Creo que no hace falta que se lo acerque gente para que lo vean ¡Muy! 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 Siempre en la playa sacando moneditas ¡Muy! ¡Vamos! Y está entero, está enterito. Bueno gente, seguimos acá. Miren lo que es esto. Campo, campo, campo. Más campo y más campo. Contento con mis tríos. Sigamos. Otra salida más. Viernes a la tarde. Con Betty, detección Mercosur y Don Marcelino. Presente. Presente. Vamos a ver qué sale. En busca de los tesoros. Qué manera de caminar. ¿A dónde te gusta desechar? Está bien. Caminá. Mirá todo lo que tenés para caminar. ¡Papá! Mirá cómo brilla. Brilla eso. Brilla, brilla. No, será un toro viejo. Toro viejo es un vino que se tomaba hace muchos años acá en Argentina. Pero la emoción no te la quita nadie. Y esto es lo realmente bueno. Ahí está, ahí está. Ay, pero mirá. Mirá la profundidad que estaba. Mirá. Un toro viejo. A ver, la colección. Ay, no. ¿Viste que yo te dije es algo que brilla? Sigamos. Sí, ahí tiene la cruz. Sí, ahí tiene la cruz. Felicitaciones. Felicitaciones, buenísimas. Increíble, por Dios. Me iba rápido porque los iba a ustedes, los estaba siguiendo. ¿Es una macuquina? Sí. Muy bueno. Por Dios, por Dios. Esto es para golpearse la boca. ¡Vamooos! Ahí está. Sí, sí, sí. Ahí está. Qué belleza. Qué belleza. Felicitaciones. Las picaduras de mosquitos se me fueron. Felicitaciones, Betty. Se me fueron todos. Vamos, vamos todavía. Vamos, Claudio. Guarde, guarde. ¿Qué? Y llegó el final, gente. La verdad que fueron cinco días. Se los traté de resumir lo más posible, lo más que pude, porque si no sería un video muy largo. No le puse todos los hallazgos que ahora se los muestro acá en el final. Estos son unos regalos que me hizo Betty. Una bala en carga y otra bala antigua. Bueno, como ya vieron, el anillo. Ahí quedó, limpito. Al parecer es alpaca. Así me dijo el amigo Claviolay. Hice una prueba de ácido y se puso un poco verde. Pero bien. Arrancamos con un anillo el primer día. Así que, qué fábula. Anillo es anillo. Ese día salieron un par de cositas más. No mucho, porque estuvimos un ratito al principio. Que fue el segundo día. Muchas plomadas. Aparte de una pistera y una caña a pescar. Eso es un... Esto va en el costado de los baldes. Una cuchara, un par de balas. Por este lado, al otro día, más plomo, plomo y plomo. Esta pieza. No supe de qué será. Si alguien lo sabe. La verdad que... Se ve que hay un tornillo que ajusta en algo. De tres cuadrados. Me parece que es de un pomo de puertas esto. Pero es raro que sea hueco. Pero es posible. Después la medallita. De fútbol. Unas monedas. Poco y nada. Más balas. Bala de 12.25. Pacevilla. Después salió... Ya lo último que no lo puse en el video. Fue la llave esa de placar. La moneda de Torito de 1947, si no me equivoco. Sí, 1947. Y un fragmento de una campana. Que también. No los puse porque se haría un video muy largo. Y tampoco quiero aburrirlo. Más, no sé. Ustedes me dirán. Si les gustan los videos. Si sea largo, yo lo hago largo. Si lo quieren más cortito, lo hago cortito. Y bueno. Para mí la frutilla del postre. Fue el estribo este. Que fue mi primer estribo. Ojalá que vengan muchos más. Me encantó. Así que este se va a ir a la vitrina. Bueno, espero gente que les haya gustado el video. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Un saludo enorme a toda la comunidad detectorista. Cada vez son más los detectoristas que pasan por mi canal. Muchas gracias por mi canal. Me salió por mi canal. Así que muchas gracias gente. Un saludo gigante a todos. Un abrazo gigante desde Rosario. Santa Fe. Perfecto. ¡Suscríbete!